En el cielo, en la tierra Con el sol y las estrellas En el cielo, en la tierra La lunita y las estrellas Siento a fuego dentro, dentro Siento a fuego aquí te encuentro Siento a fuego dentro, dentro Siento a fuego aquí te encuentro Pachamama, en este fuego Pachamama, aquí te encuentro Pachamama, en este fuego Pachamama, aquí te encuentro Vuela, vuela, aguilita Vuela, vuela con dosito Vuela libre, es por nosotros Cuida, mira, todo, todo Siento a fuego dentro, dentro Siento a fuego aquí te encuentro Siento a fuego dentro, dentro Siento a fuego aquí te encuentro Pachamama, en este fuego Pachamama, aquí te encuentro Pachamama, en este fuego Pachamama, aquí te encuentro Pachamama, aquí te encuentro En el cielo, en el cielo En el cielo, en la tierra Con el sol y las estrellas En el cielo, en la tierra La lunita y las estrellas Siento a fuego dentro, dentro Siento a fuego aquí te encuentro Siento a fuego dentro, dentro Siento a fuego aquí te encuentro Pachamama, en este fuego Pachamama, aquí te encuentro Pachamama, en este fuego Pachamama, aquí te encuentro Vuela, vuela, aguilita, vuela, vuela, cóndorcito Vuelan libres con nosotros, cuidan, miran todo, todo Siento el fuego dentro, dentro, siento el fuego aquí te encuentro Siento el fuego dentro, dentro, siento el fuego aquí te encuentro Put your mama en este fuego, put your mama aquí te encuentro Put your mama en este fuego, put your mama aquí te encuentro Oh, 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 oh En el cielo, en la tierra, donde el sol y las estrelas, en el cielo, en la tierra, con la unidad y las estrelas. Siento a fuego, dentro, dentro, siento a fuego, aquí te encuentro. Pachamama, en este fuego, Pachamama, aquí te encuentro. Pachamama, en este fuego, Pachamama, aquí te encuentro. Vuela, vuela, aguilita, vuela, vuela, condorcito, vuela, libres por nosotros, cuidan, miran, toru, toru, siento a fuego. Pachamama, en este fuego, Pachamama, aquí te encuentro. 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 Pachamama, aquí te encuentro. Pachamama, en este fuego, Pachamama, aquí te encuentro.